¡Vamos con esas palmas! Jamás he de volver, jamás he de volver Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey Es angosto el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos dejó Después de un gran dolor Después de un gran dolor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey Porque grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios Cuando lo cree la iglesia del Señor Y a su nombre, vamos con nuestras palmas así ¡A su nombre! ¡Santo, aleluya! Alábele fuerte, alemí mi reina, gloria a Jesús Oh, aleluya Y grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso Cuento y verdadero a todos los caminos Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos, quien no te temerá, oh Señor Y glorificará su nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Señor Tú eres bueno, Jesús Honramos tu presencia esta tarde, maestro Aleluya Oh, santo Oiga lo que dice Temer a Dios y darle gloria Porque sus juicios han llegado Y adorar a quien te hizo Los cielos y la tierra Y el amor y las fuentes de las aguas Aleluya, amén 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 Oh, en esta hora te voy a invitar que te pongas de pie Y vamos a cantar esos hermosos coros, amén Con goza y con alegría Pónganse de pie hermanos en el nombre de Jesús Y vamos a cantar alegremente Porque esta es una fiesta para nuestro Dios Y decimos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la mesa Que es Cristo quien va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la mesa Que es Cristo quien va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Si este pueblo vive así Porque un día conoció Salvador Si este pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús es un Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Venceré Venceré Aleluya Venceré Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerá Vencerá Venceré Por ser del nombre del Señor Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es pata, sí, Señor, aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Funda tu casa sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Funda tu casa sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Que vengan ríos que soplen el viento Pero tu casa no caerá Que vengan ríos que soplen el viento Pero tu casa no caerá La promesa del Señor mía son La promesa del Señor mía son Y yo sé que es la verdad La promesa del Señor mía son La promesa del Señor mía son La promesa del Señor mía son En la Biblia yo las leo Y yo sé que es la verdad La promesa del Señor mía son En mi corazón hay bandera de amor Bandera de amor Bandera de amor en mi corazón Hay bandera de amor que Cristo ya vive en mi Alza la más arriba que Cristo ya vive en mi Alza la más arriba que Cristo ya vive en mi Y ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo, aleluya, que sobre el pueblo se derramó. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo sé que Cristo viene, espero su venida, yo sé que Cristo viene, espero su venida. Aquel que te ha preparado, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba, para arriba, oiga. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. Yo te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Y yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él. Y conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar, es fuerte, es santo, aleluya, es más que el mar, nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar, si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo de amén. Si en verdad eres salvo, testifica de tu vida, si en verdad eres salvo de amén. Te haciendo. Dale subúndale palmas, así como estás de pie, adora a Dios. Dale esas fuertes palmas al Señor. Oh, sigue alabando a Dios, sigue adorándole, Él está aquí, él está con nosotros, estamos confiando cada día. En su palabra, en su presencia, Vamos, adora a Dios. Así como estás con tus ojos cerrados Adórale Oh mi alma te alaba ¿Por qué no lo dices Señor gracias? Porque permites Me has permitido adorarte en esta tarde Dígaselo Gracias te damos Señor Gracias te damos Maestro La obra y la gloria es para ti Jesús Así como estás cantemos al Señor y decimos Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque debil estoy Estoy confiando Señor en ti Señor en ti Tú eres fiel a mí Tú eres fiel a mí Tú eres fiel a mí Tú eres fiel a mí